Hola que tal muchachos, en este nuevo video estaré compartiendo con ustedes algunas cosas sumamente interesantes e importantes que tienes que hacer ya mismo con tu dispositivo de Xiaomi, Redmi o Poco para que puedas obtener una mejor experiencia de uso, rendimiento, desempeño y la misma autonomía de la batería. Son algunas cosas que he hecho desde hace unos cuantos meses atrás que las practico diariamente y me han dado excelentes resultados, no solamente a mi sino también a todos los usuarios que practican tales cosas. Así que iniciemos de una vez porque sé que te va a gustar y te va a ayudar bastante, por lo tanto te pido encarecidamente que desde el inicio de este video no olvides dejar tu fuerte like para que este video específicamente llegue a más usuarios, a más personas que presenten estos problemas y también las podamos ayudar, así que iniciemos de una vez. Aquí lo primero que te recomiendo es reiniciar el dispositivo 2, 3 o 4 veces por semana y esta práctica es completamente saludable que hasta la misma Xiaomi lo sabe y en su sistema de MIUI nos incluyen una opción para poder llevar a cabo esto de una manera mucho más inteligente y personalizable. Por acá nos vamos en batería, luego en batería nuevamente y por aquí tenemos esta opción que se llama programado, encendido y apagado. Te hice mención con respecto a reiniciar el dispositivo y que tiene esto que ver. Señores, les hago mención por acá de que reiniciar el dispositivo trae múltiples beneficios y ventajas. La primera de estas es que todos aquellos procesos o servicios que se estén ejecutando en segundo plano de manera innecesaria o que se activaron pues porque alguna aplicación necesitaba algún servicio, se están quedando en segundo plano pues trabajando y todo aquello que se quede en segundo plano trabajando consume memoria RAM y pues lleva a un mayor consumo energético. Por lo tanto, reiniciar el dispositivo borra la memoria temporal y también recorta todas estas cosas que se hayan iniciado innecesariamente o que se utilizaron en un cierto momento pero se quedaron ejecutándose en segundo plano. Por lo tanto, el programado de encendido y apagado lo que va a hacer es que pues por lo general apagamos nuestro dispositivo cuando nos vamos a dormir pero también necesitamos que se encienda a una cierta hora si tenemos una alarma activada. Por lo tanto, yo aquí te recomiendo que pues aquí en la hora de encendido pongas que se encienda 10 minutos antes de tu alarma pues para que el sistema cargue completamente, le dé tiempo suficiente de cargar todos los servicios y las aplicaciones y no haya ningún tipo de problema. Te recomiendo que pues hagas esta práctica antes de que pues la hagas predeterminada para que te puedas dar cuenta si funciona correctamente en tu dispositivo. Y algo más que pues aquí algunas de las ventajas o beneficios que nos trae reiniciar un dispositivo es que si has presentado con anterioridad algún problema pues de rendimiento, calentamiento o cosas por este estilo, reiniciar el dispositivo puede eliminar algunos errores que pues muchos servicios ejecutándose pues aquí de manera interna que no vemos innecesariamente puedan estar ocasionando esto además del mismo drenado de la batería. Así que ¿qué hacemos con aquellas aplicaciones que no nos interese para nada de que se estén ejecutando en segundo plano? Una ejecución en segundo plano conlleva un mayor consumo de memoria RAM, además de que el consumo energético sea un poco más elevado. Así que te voy a dar un claro ejemplo para esta atención porque sé que te va a gustar muchísimo. Voy a dejar presionada la aplicación de Facebook, esto lo puedes hacer con cualquier aplicación que pues desees aplicarle esto que estaremos viendo a continuación. Nos vamos a información de la aplicación, luego nos vamos por acá donde dice ahorro de batería y vamos a seleccionar esta opción que se llama restringir actividad en segundo plano. Las aplicaciones se cerrarán para ahorrar batería, por lo general suele cerrarlas entre 30 a 45 segundos por ahí, en el caso de que te arrepientas y quieras volver rápidamente. Pero mira lo que te estaré mostrando a continuación. Por acá tengo la aplicación de Facebook abierta y pues aquí tengo 3.1 GB libres. Pero si accedo nuevamente por acá y selecciono esta opción de forzar cierre o forzar detención, le voy a dar acá en aceptar y por acá como puedes ver ahora tengo libres 3.2 GB. Solamente haciendo esto con la app de Facebook. Recuerda que las notificaciones se pueden ver afectadas una vez selecciones esto, así que solamente haz esto con aquellas aplicaciones que no te interesen para nada las notificaciones y mucho menos que se estén ejecutando en segundo plano para ahorrar ciertos recursos del dispositivo. Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta y que ya muchos nos hemos percatado de esto es cuando estamos jugando. Que sé que muchos de ustedes ponen el brillo al máximo y sé que tal vez te estarás preguntando pues por qué usas el brillo al máximo pues de manera habitual y la barra de rendimiento en la batería mediante la seguridad no te marca un drenado de la batería. Solamente exactamente cuando entras al juego pues ya uno o dos minutos después cuando ya vas a revisar aquí te está marcando que la batería se está drenando y es pues por acá el brillo en pantalla muy alto aporta la causa de drenado de la batería mientras estamos jugando. Y mucho más pues aquí en esta opción que tenemos en el Game Turbo no es el Game Turbo señores sino esta opción por acá en algunos dispositivos que nos permite saturar aún más los colores en pantalla y subir un poquito más el brillo pues obviamente sé que nos otorga un poquito más pues aquí de experiencia pero contribuye al drenado más rápido de la batería. Así que toma eso muy en cuenta porque es una de las causas que muchos nos hemos dado cuenta que la batería se drena más rápido cuando utilizamos el brillo por encima del 80% mientras estamos jugando. Así que toma eso muy en cuenta. Además algo muy importante que tienes que tomar en cuenta es la calibración de tu batería. Es probable de que actualmente se encuentre descalibrada y por acá nos comentan presta mucha atención porque está muy interesante. Debido al uso y al paso del tiempo las baterías se descalibran es habitual y sucede con cierta frecuencia y por acá nos muestran en 5 pasos a cómo calibrar la batería de nuestros dispositivos algo que es muy fácil y sencillo de hacer y que lo debes de hacer cuando tengas suficiente tiempo. Por acá nos dice en primer lugar recargaremos el smartphone hasta el 100% no hay que desenchufarlo justamente cuando alcance esta cifra sino unos minutos más tarde para asegurar que ese porcentaje es real. Luego nos dicen que a continuación descargaremos la batería del dispositivo hasta que se apague. Cuando se apague no hay que recargarlo inmediatamente sino esperar unas cuantas horas de esta forma el dispositivo podrá conocer el valor real sin variaciones. Apple por ejemplo recomienda esperar 4 horas para sus dispositivos y ya finalizando por acá nos dicen una vez ha pasado ese tiempo deberás conectarlo a la corriente y dejarlo hasta que llegue al 100%. Al igual que en los pasos previos es recomendable esperar unos minutos para asegurarnos de que ha llegado a dicho porcentaje. Para concluir con el procedimiento o el proceso tan solo debes encenderlo y disfrutar de tu móvil nuevamente. Así que toma eso muy en cuenta la calibración de la batería de tu dispositivo. Y para finalizar con este video te recomiendo actualizar tu aplicación de seguridad que es la que gestiona el rendimiento y el consumo energético de todas nuestras aplicaciones en nuestro dispositivo. Asegúrate de actualizarte a una versión estable de la app seguridad por ejemplo por acá tengo la app seguridad en su versión 6.1.6 global muy estable la verdad un buen rendimiento de batería. Hay otras que también tienen un buen rendimiento pero en algunos dispositivos no rinde de igual forma. Así que en el canal tenemos varios videos con nuevas actualizaciones de la app seguridad. Te recomiendo aquellas las cuales pues tienen buenas reseñas y comentarios de la mayoría de personas que ofrecen un buen rendimiento como por ejemplo la 6.1.6 en su versión china tiene un excelente rendimiento. Pero conforme el tiempo se van actualizando y van llegando más nuevas actualizaciones que también estaremos pues probando en este canal. Así que señores sin más nada que agregar a este video espero de que te haya gustado de que te haya servido. No olvides compartirlo con tus amigos pues por ahí que tengan un Xiaomi para que puedan ahorrar más batería en su dispositivo. Así que señores me despido SolverGadget un fuerte abrazo y recuerda que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes en un próximo video.